Tradicional venta directa de fábrica, los precios más bajos del año en todos los colchones sólo en Actual Mueble. Descuentos del 60% en las mejores marcas de colchones, en compras de contado y apartado a un mes con sólo el 30% de enganche. Estrena colchón esta noche, aprovechando los precios de Actual Mueble.